Estamos viendo una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa tiene tres cuartos de un den, esta casa es de 1500 pies cuadrados, más el garaje, más la nai, son por ahí unos 2500 pies cuadrados, esta casa, este tipo de casas se consiguen en Ligayacres, se consiguen desde 80 mil dólares en adelante, esta es la parte de adelante, de afuera, aquí vemos la pieza principal, la pieza principal tiene su baño aparte y su clóset, es de tres cuartos, dos baños, este es el baño de la pieza principal, con un baño, con el baño social que da para dos baños, esta casa se consigue desde 80 mil dólares en adelante, tres cuartos, dos baños, dos garajes, estas casas están situadas en Ligayacres, tienen un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados, 80 de frente, por 150 de largo, aquí tenemos el largo que es 150, tiene agua propia, tiene su planta de tratamiento del agua y aire acondicionado central, usted en esta casa puede hacer una piscina en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás puede hacer una piscina, aquí están en la nai, en la parte de atrás de la casa, aquí podemos ver el cuarto, este es el cuarto principal, el master room, tiene su baño principal con los dos clósetes, los clósetes, tiene su ventilador, estas casas fueron vendidas hace 5 años por 300 mil dólares, en este momento se consigue 80, y se consigue 90 mil dólares, aquí está la toma de agua, y esta es la planta de tratamiento del agua, con todos los filtros y el aire acondicionado, el aire acondicionado de 3 toneladas, aquí tenemos, tiene sprinkler, o sea, en caso de sprinkler para riego de la grama, esta casa, esta es la entrada del garaje principal, 85 mil dólares, 85 mil dólares, estas casas, costaron de 250 mil a 300 mil dólares,